El Grupo de Comunicación La Cerca ha hecho entrega de sus Premios Solidarios 2006. En la cuarta edición de estos reconocimientos, los galardonados han sido la Asociación de Discapacitados Físicos de Albacete, AMIAP, y el médico-urólogo Juan Antonio Virceda. A ellos el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha trasladado sus palabras de felicitación. Quiero, sobre todo, felicitar a los premiados, reconocerles sus méritos, celebrar que en Castilla-La Mancha la gente que vale sea reconocida. A mí me gusta, lo suelo decir, que en nuestra tierra la gente buena, la gente que sobresale, sea profeta en su tierra. Porque creo que es un signo de madurez de la sociedad. No de generosidad, sino de una sociedad moderna, dinámica, que sabe que lo más importante que tienen son sus hombres y sus mujeres. La Asociación de Discapacitados Físicos de Albacete lleva trabajando por la igualdad y la integración laboral de este colectivo desde hace ya casi 20 años y seguirá haciéndolo, sin duda, después de este reconocimiento. Por su parte, el doctor Julio Antonio Virceda se ha hecho merecedor de este reconocimiento por el excelente trato humano que brinda a sus pacientes. En un emotivo acto celebrado en Albacete, los premiados recibían sus galardones. Me embarga la emoción de lo que he escuchado y me embarga también la palabra mágica, que puede ser doble, que es gracias por una parte y culto rendido permanentemente a la amistad. ¿Quién es la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Albacete? Pues un puñado de hombres y mujeres que lo que nos une es la gana, el trabajo constante para intentar que día a día la calidad de vida de las personas con discapacidad, que en definitiva es el colectivo al que representamos, mejore. Y para ello no cesaremos en ese empeño hasta conseguir la plena normalización de nuestro colectivo, reivindicando todas nuestras necesidades y demandas. Los premios solidarios de este año consistían en dos obras de arte realizadas por el pintor castellano manchego Ricardo Avendaño.